Pasando aquí en Tu Conexión Matinal por las pantallas de TVR, queremos agradecer a Ale, por supuesto, también a toda la gente que se coneta todos los días tan temprano, a las 8 ya, está encendiendo sus televisores en el 14.1 y se queda con nosotros hasta la 1 de la tarde, así que le agradecemos a todo ello su sintonía y estar también apegado con nosotros, estamos muy contentos de toda la gente que sigue uniéndose aquí en Tu Conexión Matinal. Y a la gente que nos ve en las tardes también, en la repetición, así que muchísimas gracias a la gente que comenta siempre, que nos manda mensajitos, porque así sabemos que les gusta, si lo estamos haciendo bien, que nos sugieren también, así que muy agradecidos con todos ustedes. Así es. Y hacen que el ambiente sea bonito. Sí, y eso yo creo que es súper importante. Es muy importante. Y qué buen link, Alejandra. ¿Qué lo diría? Tan temprano haciendo buenos links. Qué buen link, porque fíjate que vamos a conversar sobre esta emocionalidad, ¿cierto? En el trabajo que de pronto, y lo adelantamos tempranito, a veces no nos sentimos tan contentos en nuestro trabajo, pero no tiene que ver con el quehacer en el trabajo, tiene que ver con el ambiente, ¿no? El ambiente laboral, cómo puede repercutir realmente en nuestra vida en general. Hoy vamos a conversar de este tema con Joaquín Pincheira. Vamos a hablar de la salud emocional en el ambiente laboral. Joaquín, te saludamos desde el estudio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Y con gusto saludarles. Muy buenos días. Feliz lunes. Que tengan una excelente semana. Y claro, es todo un tema para conversar. Y aquí estoy dispuesto para poder abordar un tema que cada día es más relevante, que es la salud emocional en el trabajo o cómo mi inteligencia emocional condiciona que yo me sienta bien trabajando. Oye, Joaquín, para bajar un poquito la información, cuando hablamos de salud emocional, no significa que tenemos que estar felices siempre por vida, ¿no? ¿A qué implica la salud, una buena salud emocional? Lo que pasa es que hemos, se ha llenado de mitos el tema del éxito, de la felicidad. Y claro, tú dijiste algo súper importante, que es salud emocional o una sana salud emocional no significa que yo ande sonriendo todo el santo día. Significa que tiene que ver con algo más interno conmigo. Porque yo siempre digo como coach, las emociones tenemos que vivirlas. Siempre tenemos que vivirlas. La pena, la rueda del resentimiento, la angustia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tanto esto va a condicionar mis comportamientos hacia el otro? ¿Qué tanto va a condicionar mis actitudes hacia el otro? Entonces, cuando hablamos sobre salud emocional en el trabajo, sí o sí tenemos que hablar con respecto a la salud emocional de forma personal. Porque nosotros somos finalmente personas que, si lo estamos pasando mal en alguna situación de nuestra vida, eso va a resonar indirectamente en nuestras relaciones laborales con el jefe, con el colega. Hoy día vemos que los climas laborales, ellos cada día están más despectuosos. Fíjate que el año pasado, una encuesta que hizo una prestigiosa Universidad de Chile, junto a una asociación de seguridad, mostró que más del 64% de los chilenos asegura tener un clima laboral defectuoso. Es decir, que hay chilenos que no la están pasando bien. Y ahí hay múltiples factores que podemos ahondar. El jefe, el clima laboral, las condiciones de trabajo. Y fíjate que el sueldo queda hasta en el último lugar, no es tan relevante. Mira. ¿Y cuánto puede depender de uno nada más? Porque puede ser que uno, no sé, diga no es mi culpa, no soy yo, son los demás. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Mira, no es que siempre la culpa tengan los demás. Hay un grave error en el sentido de que si yo no soy feliz en el trabajo es porque el jefe o porque el clima laboral. Si bien tiene una incidencia bastante significativa, también tiene que ver cómo yo estoy percibiendo mi fuente laboral. ¿Qué percepción estoy teniendo yo de lo que hago? Por eso aquí viene otro tema, chiquillos, que es la misión que yo tengo. Estoy feliz realmente trabajando. Y eso es un término que se acuñó hace muy poco en Estados Unidos, que es la felicidad corporativa. Es la happiness corporation. Es como si realmente yo estoy siendo una persona que voy feliz a trabajar. Porque hoy día cada día escuchamos más de que hoy de nuevo tengo que levantarme, de nuevo tengo que llamar al cliente, de nuevo tengo. Entonces se hace muchas veces una rutina un poco compleja y hasta un poco tóxica. Pero eso tiene que ver con la percepción de nosotros. Porque si yo no estoy conectado con mi misión, si realmente no me gusta, ¿a qué estoy trabajando ahí? Y ahí es donde vienen otras necesidades, que lo hago por dinero, lo hago por... Pero lo estás haciendo porque te da una satisfacción, perdón. Entonces ahí es donde uno tiene que reflexionar y decir, estoy trabajando en lo que realmente me gusta. Y ahí es donde muchas veces nos falta esa capacidad de autoreflexión. Y si hay algo malo, algo malo que está dando en mi trabajo, ya sea el clima laboral, el jefe. Porque hay jefes que no son muy buenos líderes, que digamos, clima laboral, es que no soy muy bueno. O el típico colega que es el tóxico, el típico colega que está ahí y que realmente no... Que resuena mucho sus problemas personales y tiene una cara larga, como decimos. Y realmente no te ayuda en nada porque siempre te da con una indirecta. Entonces es bien complejo de repente lidiar con salud emocional en un trabajo. Y aún más en un clima laboral que no te ayuda. Oye Joaquín, pero hoy por hoy entendemos que hay muchísima gente que está trabajando en cosas que no les gusta. O quizás que no quisieran. Por situaciones de la vida, ¿no? Puede ser porque no alcanzaron los estudios necesarios. O finalmente porque se cambiaron de ciudad y ese rubro no está tan presente ahí. Y bueno, debe haber muchos motivos también muy respetables. Pero dentro de un trabajo que quizás no sea el que te gusta, podemos trabajar la emocionalidad de alguna manera para hacerlo bien. O sea, para estar contento haciendo una labor que quizás no es la que uno quería para su vida. O sea, las situaciones nos llevan quizás a hacer cosas que no queremos, pero hay que hacerlas. Eso es así, es una realidad, ¿no? Ojalá estar equivocado, tú me puedes decir. Pero estando en un trabajo que no es el que usted a lo mejor soñaba, ¿podemos trabajar para que sea un lugar agradable y emocionalmente digno para trabajar? Totalmente de acuerdo contigo. Hay personas que realmente no trabajan, que están trabajando en algo que realmente no les gusta. Y eso es parte de la vida, digamos. No es que estén equivocados. Ojalá todo el mundo trabaje en una fuente laboral que le dé tanto el dinero como también las satisfacciones emocionales. Y eso es súper importante. Pero no se da. Y eso forma parte de la vida que cada uno vive, digamos. Pero sí, hay tips que te voy a compartir que son muy buenos. Por ejemplo, la gestión del tiempo. Si tú te sientes estresado en un trabajo que quizás te gusta la mitad y ni el otro no te gusta. Primero, tiene que ver un tema de actitud. Primero, gestión del tiempo. Ya tratemos de optimizar el tiempo. Fíjate que hay personas que se estresan, mis queridos, solo por no manejar bien los tiempos. Entonces, voy a quedarme un poco más en la cama, siendo que tenemos que levantarnos temprano. Si me levanto temprano, voy a optimizar más el tiempo, voy a estar más tranquilo, voy a tomar antes la locomoción o el auto para llegar a mi trabajo. Entonces, primera cosa, optimiza el tiempo. Trata de aprovechar un tiempo que para muchos pasa muy rápido. Segundo, que yo creo que es súper relevante, estar un tiempo a solas. ¿Qué tanto tú meditas? ¿Qué tanto tú respiras, por ejemplo? Fíjate que hay estudios de Oxford, universidades prestigiosas en Estados Unidos, que cada día dicen que la respiración es fundamental para una buena salud emocional. Tú me estás diciendo, ¿pero cómo? Claro, el respirar solo por 10 minutos. La respiración profunda te puede calmar en momentos de estrés, en situaciones estresoras. Tú puedes tener la oportunidad de calmarte solo con 10 minutitos. Tercero, moverse. Si tú estás pasando por momentos de estrés que ya estás un poco irritado, que ya nadie te puede hablar, que parece que el mundo se te vino abajo en materia emocional, muévete. Camina temprano, anda al gimnasio. Si no tienes la posibilidad de ir o las condiciones de ir a un gimnasio, camina. En vez de ir a tomar un auto, voy a caminar para ir a comprar, etc. Yo creo que muchas veces la salud emocional, mis queridos, tiene que ver con la actitud que yo coloque a mi día. Por ejemplo, el día lunes. Hay personas en Chile y en Latinoamérica que el día lunes es terrible. Llegó el lunes, de nuevo el lunes. Uy, qué lindo comenzar el lunes. Yo estoy acá en una ventana que justo me da el sol con un sol agradeciendo este día lunes. Un día lunes que quizás para algunos es medio lento porque comienza la semana. Ok, ¿cómo lo voy a hacer productivo? Y ahí viene otra cosa súper relevante que quizás me puedo alargar un minutito, que es el estrés también viene por la falta de productividad. Entonces me dan un trabajo y ahí estoy. Avanzo un poco, me quedo en el celular un rato. Después avanzo otro poco, me quedo en un celular. Entonces no soy productivo y el no ser productivo también es un enemigo del estrés. Entonces aquí estoy toda la santa mañana acabando de sacar este informe o este determinado trabajo y aquí estoy. Entonces hay muchos factores que muchas veces me expresan. Y a eso súmale un mal liderazgo, a eso súmale el compañero que te tiene indirecta, que no le cae mal, que ni siquiera él sabe manejar su emoción, etcétera. Y hay un límite, Joaquín, que no sé, tal vez una línea que no hay que traspasar. Llevarse bien con los compañeros, sí, pero hay muchas personas que dicen, pero no llegar a hacer amistades porque este es un ambiente laboral. No tienes que ser demasiado amigo de tus colegas de trabajo porque existe el tema de la competencia, en fin. ¿Hay un límite? ¿Es recomendable hacer amistad en el trabajo? Mira, la amistad laboral, como yo le llamo, va a llegar sí o sí. No es que yo voy a estar ahí pendiente que quien me quiera pintar un café porque no, finalmente se va a dar la amistad o la buena onda, por así decirlo. Yo creo que ahí hay una cosa súper relevante que hoy día a la gente le cuesta mucho, que es madurar las relaciones. Cuando yo maduro una relación, coloco límites, pero no límites en el sentido de que no me invites a tomar un café porque no quiero ser amigo tuyo en el trabajo. No, límites de diferenciar cuándo es mi colega y cuándo es mi amigo, cuándo es mi jefe y cuándo es mi amigo. El tema que no hemos desarrollado, y aquí me hago responsable de lo que voy a decir, muchas veces no hemos desarrollado madurez ni siquiera en nuestra vida personal. ¿Cómo vamos a desarrollar madurez en el ámbito laboral? Hay personas, bueno, ustedes saben que yo me dedico a esto, doy conferencias, y fíjate que de repente me toca ir a empresas que ni el líder ha madurado emocionalmente. Imagínate, ¿cómo va a madurar su equipo de trabajo? Ni el dueño de la empresa, ni el supervisor del área. Entonces, es indeciso, no sabe tomar buenas decisiones, está con los amigos, es como usted dice acá, entonces por un rato yo conozco a mi amigo en una jefatura, pero después lo saco y lo coloco en otra. Entonces, yo creo que ahí donde nos tenemos que madurar, ¿ok? Por ejemplo, yo trabajo con uno de mis mejores amigos, el administrador de una de mis empresas. Entonces, yo le digo a Rodrigo, le digo, Rodrigo, ahora soy jefe. Hay cosas que no le van a gustar, pero ahí donde uno dice, ok, voy a madurar esta relación y voy a decir, ok, él es mi amigo, pero también es mi colega, también es mi jefe. Entonces, yo creo que ahí donde la madurez emocional también cobra sentido de forma súper relevante porque un día las personas están sufriendo muchas veces por la mala madurez emocional de las relaciones, tanto laborales como interpersonales. Un día me preguntaron a mí, don Juan, ¿podemos llegar felices a trabajar? es que obviamente codificando y gestionando lo que me pasa, porque feliz, feliz no voy a llegar, pero sí voy a entender que el compañero no tiene la culpa de lo que me pasa, sí voy a entender que el líder o mi jefe no tiene la culpa de lo que me pasa, pero hay trabajadores que no piensan, a ti, entonces llegan que nadie les hable con una cara de cuatro metros, con una cara fea y hacer el trabajo y por qué estás así, no, y que son problemas personales, pero sí o sí enrarece el ambiente de una persona tóxica o una persona que no quiere expresar lo que siente, porque es diferente que un colega llegue con algún problema personal y diga, ¿sabes qué? Hoy, chicos, estoy complicado, mi esposa o mi esposo o mi hijo tuvo un tal problema o yo estoy un poco enfermo, así que les pido que me ayuden y colocar lo mejor de nuestra actitud laboral, porque la actitud laboral también es una condicionante para tener un buen clima laboral. Claro que sí. Oye, Joaquín, ¿y qué pasa con casos donde de pronto uno tiene toda la actitud, ¿cierto?, y las ganas, te gusta tu trabajo, ¿cierto?, vas todos los días a trabajar relativamente contento, con sueño, puede ser, porque en general, porque hay que hacer diferencia, uno puede tener sueño yendo al trabajo, pero no significa que vaya disgusto, digamos, porque dentro del trabajo uno lo pasa bien, que se yo, pero hay una persona X que puede ser tu jefe, tu compañera, tu compañero, que te genera algo de tensión por a veces motivo. ¿Cómo logramos nosotros mantener esa emocionalidad, digamos, intacta sin que me pueda afectar? Porque usualmente cuando hay alguien que está, como se dice, por ahí, atornillando para otro lado o genera un ambiente laboral tenso, a todos nos afecta, a todos, a todos los que estamos ahí, ¿no?, a todos los que está ahí, pero ¿cómo logramos entonces intentar obviar esto y seguir con mi trabajo que me gusta, que estoy contento en esto, que si no fuese por este personaje, ¿cierto?, todo sería mejor, pero igual nos afecta, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos personalmente salir adelante de eso? Porque tarde o temprano nos va a afectar y tarde o temprano vamos a terminar enojados también. Yo creo lo que más uno tiene que fortalecer en la vida es, y en la vida laboral en este caso, es la resiliencia. Siempre nosotros vamos a tener un colega que está atornillando el rey, que todo es pesimista, que nada le gusta, que critica a todo, que no es... Siempre hay colegas, y esto quizás voy a extremar un poco el caso, que tú dices, bueno, ¿y por qué está trabajando aquí? ¿Por qué no trabaja en otra parte, digamos, si no le gusta trabajar acá? Entonces, siempre van a haber esos personajes que finalmente, yo te voy a decir algo súper fuerte, que el personaje pesimista, tóxico, que no sabe gestionar sus emociones, solamente está proyectando su mala autoestima y los trastornos emocionales que pueda tener. Y eso es una cosa que duele decirlo, pero yo como especialista tengo que decirlo. Aquellas personas que se levantan el día lunes, el sueño es normal, así que dejemos el sueño ahí, porque todo el mundo tiene sueño, quizás no, quizás sí, bueno, etcétera, pero sí, esa persona que no logra modificar su estado de ánimo, porque ese otro tema, chiquillo, uno logra modificar su estado de ánimo, uno decide el estado de ánimo, y eso es una cosa que nosotros, los seres humanos y los chilenos todavía no logramos entender, nosotros podemos modificar nuestro estado de ánimo, de la pena, podemos pasar a la tranquilidad, entonces, si tenemos un colega, un personaje así en nuestro ambiente laboral, primero, ojalá que se busque ayuda algún día, porque nosotros podemos tomar la decisión en este caso de estar tranquilo y alegre en mi lugar de trabajo, segundo, cuidar la resiliencia, no dejar que estos trastornos emocionales de mi colega o de mi jefe o de mi compañero de trabajo me afecten, y ahí hay un problema que se identifica, que muchas veces le echamos la culpa a nuestro colega de mi estado, lo que pasa es que él con su cara permite que yo esté así, nosotros no deberíamos permitir eso, si él tiene sus trastornos emocionales, trastornos mentales y todos los trastornos que podría tener, ¿por qué no afecta? Claro, voy a rezar por él, digamos, voy a orar por él, pero más allá tenemos que practicar comportamientos resilientes, es decir, voy a respirar y voy a tratar de llevar una relación cordial con él, pero que eso no me, no me, no me cambie mi estado de ánimo, un día yo estaba a una conferencia chiquillo y les cuento en una empresa sobre atención al cliente, sobre motivación y atención al cliente, entonces una persona se para y me dice, don Joaquín, entonces yo debería llegar feliz y tranquila a mi trabajo e irme feliz y tranquila a las cinco de la tarde y ella atendía público y yo le dije sí, no, pero ¿cómo si la gente te cansa, si la gente, pero usted permite que la gente modifique su estado de ánimo, tú podrías empezar el día feliz y terminarlo feliz, independiente de que todas las emociones que puedas sentir en el día, porque vamos a sentir pena, rabia, etcétera, etcétera, pero nosotros tenemos la capacidad, tenemos un cerebro que realmente te puede ayudar a modificar estado de ánimo, entonces cuando tú dices estoy con pena, perfecto, vive esa emoción, ¿cuánto tiempo le vas a permitir que la pena esté ahí? Eso tiene que ver con la energía que yo le doy a diferentes situaciones en la vida. Realmente, y bueno, lidiar con gente, la atención al cliente, dicen que es uno de los trabajos más complicados, entonces sí, y desgastante, claro, pero sí, ahí estamos muy de acuerdo contigo en que hay que hacer un trabajo interno, ¿cierto? Porque es mutuo también, si te atienden mal, tú también respondes mal generalmente, entonces es como un círculo. Ahora, yo te quería preguntar cómo repercute en nuestra vida el tener que estar en un ambiente laboral tenso o el no ir feliz a trabajar. Va a repercutir sí o sí, vuelvo a lo mismo, ¿qué tanta energía le doy a eso? La atención al cliente, tú bien lo decías, es sí un trabajo desafiante, tengo que lidiar con las emociones de todos los clientes y la mayoría de la gente, lamentablemente, no sabe gestionar lo que le pasa, ni siquiera entiende lo que le pasa, muchas veces nosotros ni entendemos lo que nos pasa a nosotros mismos. Entonces, yo creo que lo más importante en una atención al cliente es no involucrarnos emocionalmente con las personas. Yo he conocido muchas personas que quieren solucionarle la vida, no sé, que trabajan en un estamento público y se desviven por el cliente porque el cliente prácticamente les vino a llorar y se desviven muchas veces, no es sano. Si tú tienes la capacidad de ser empático profundamente o por un largo rato y solucionar el problema y que no te afecte, maravilloso. Pero yo siempre digo, el mejor consejo para la persona que atiende al cliente es primero ser resiliente, cuidar sus emociones que son de él y no permitir que personas que van y vienen modifiquen en el estado de ánimo. Eso es súper relevante hoy día. Entonces, eso tiene que ver primero con la empatía y vuelvo a mencionar la resiliencia. Atiende al público, atiende de manera correcta, gentil, amable, pero no te involucres emocionalmente. El tema es que muchas veces nos involucramos emocionalmente con el cliente, en personas, por ejemplo, que atienden en los estamentos públicos o en vendedores que nos desgastamos. ¿Y por qué no tenemos que desgastar? Uno tiene que decidir con quién se desgasta o no. Y ahí es donde también viene un tema de decisión emocional. ¿A quién de toda la gente que me rodea voy a gastar energía y emociones con esas personas? Y eso es cuidar. Eso finalmente, chiquillo, es autocuidado. Es decir, con quién yo voy a hablar y con quién yo me voy a desgastar. Con un mejor amigo quizás me voy a desgastar porque es mi mejor amigo y me voy a desahogar y voy a conversar. Pero con un cliente que voy a ver una vez o con un colega que tiene ya su drama emocional ¿para qué me voy a desgastar? Y eso significa cuidar nuestras emociones. hacer un poquito poner un poquito ahí una coraza para que no nos penetre un poco esta mala onda o estas sensaciones de malestar. Joaquín, queremos agradecer este contacto y creo que si tú puedes comentarle a nuestros televidentes que hay una forma también muy directa de conectar contigo donde tú compartes también estas opiniones y todos tus cocheos, ¿no? ¿Está bien dicho? Cocheos. Cocheos. Todo lo que tú haces también a través de las redes sociales, ¿verdad? Cuéntanos en el Instagram que estás también muy activo y mucho video. Cuéntanos cómo la gente puede hablar contigo y conectarse con lo que tú haces. Mira, nosotros tenemos bueno, las redes sociales. Primero, quiero aprovechar, chicos, estamos lanzando un workshop de fortalecimiento de inteligencia emocional en www.joaquinpincheira.cl tú puedes adquirirlo. Hay un workshop que te invita a fortalecer tu inteligencia emocional. Están listos en libros también que lo puedes adquirir tanto de forma física, como en ebooks, ahí en joaquinpincheira.cl y está en Instagram, Facebook, ahí lo estoy viendo, Joaquín Pincheira Oficial. Y hay un calendario de conferencias, muy pronto me presento en Chillán, muy pronto me presento en Concepción, también en abril. Así que en la web y específicamente en las redes sociales estoy colocando las fechas de las próximas presentaciones. Así que ahí para que ustedes puedan ver las diferentes opciones. ver este video, ahí que hablo de inteligencia emocional, de si significa ser espiritual, lo que significa tener fe, el ejercicio también, moverse. Así que todo el mundo invitado, chicos, ahí a ver las redes sociales. Ahí está el Instagram, Joaquín Pincheira Oficial. También hay opciones de comprar el libro Cómo Puedo Vivir Motivado, Herramientas Prácticas para Automotivarse o también Plenamente Quiebra Tus Miedos y Sé Feliz. Toda esta información y mucho más en el Instagram entonces de nuestro querido amigo Joaquín Pincheira, ahí como Joaquín Pincheira Oficial y por supuesto www.joaquinpincheira.cl Toda la información, el workshop que está listo ya para salir. Todo eso lo hace en su página web. Joaquín, muchísimas gracias, de verdad, te pasaste por este tiempo que nos das. Que les vaya muy bien, chicos, cuiden sus emociones y partan esta semana con la mejor de las actitudes que la actitud puede cambiar un día. Chao, gracias. Totalmente, gracias, muchas gracias. Ahí estábamos conversando con Pincheira, coach emocional y qué importante realmente estar en un ambiente bonito de trabajo. Qué agradable cuando eso pasa. A mí me pasó igual, yo tengo que cortar, pero a mí me pasó trabajar en otra cosa y sufrí muchísimo. Pero tomé la decisión, tomé la decisión, fue difícil, pero tomé la decisión. Yo tenía una amiga que se iba al baño a llorar. En la pega. Ajá, a ese nivel. No, usted no lo haga, usted no lo haga. Joaquín Pichera es el hombre, vamos a la pausa nosotros, nos vamos a separar un instante. De regreso nos queda noticias nacionales e internacionales, vamos a estar analizando todo lo que está sucediendo en nuestro país y mucho, pero mucho más. No te puedes separar del 14.1 aquí en Tu Conexión Matinal. Ya volvemos. No te puedes separar del 14.1